Vamos con una receta nueva. Hoy vamos a preparar albóndigas de ternera y cerdo y además las vamos a hacer en la vialenta que no sabéis lo jugosas que suelen quedar las albóndigas en la vialenta, así que nada, vamos al lío. Música Música Vamos a ver qué tal han salido. Buah. Están jugosísimas y el toque de las especias que me recuerda totalmente a aquellas que me comí en Grecia. Y la salsa que es súper sencilla de tomate, pues que le queda súper súper bien. Buah. Mmm, os va a encantar.